Ankelia González Hilario de Arias, directora de residente del NDI en México. Al maestro Raúl Cazares Urbán, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Raúl, un saludarte. Al iniciado Rafael del Pozo de Regal, secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo. Rafa. Maestro Randy Salvador Basarrachea de León. Randy, muy bienvenido, coordinador de Estado Abierto y Transparencia del IDAICRO, en representación del Pleno. A la licenciada Brenda Liz Sanromano Bando, subsecretaria de Servicios Legislativos del Poder Legislativo del Estado. Al maestro Rubén Enrique Azueta Costa, titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Y al maestro Hassan Medina Rodríguez, jefe del Departamento de Apoyo de la Asistencia Legislativa, quien ha hecho posible la firma de este convenio. Distinguidas autoridades, público general que nos acompaña, personal del Poder Legislativo, invitados a esta importante firma de convenio de colaboración en materia de Parlamento Abierto. El día de hoy, podemos considerarlo como el inicio formal de la implementación de un Parlamento Abierto en el Estado de Quintana Roo. Es oportuno mencionar que, si bien hemos destacado por la aprobación de reformas a nuestra Constitución local, a efecto de consolidar el Estado Abierto, lo que significa que, en el desempeño de las facultades y de los poderes del Estado, debemos regirnos por los principios de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Es el día de hoy, con la firma de este convenio de colaboración, damos un paso tangible y en el labor de convertirnos en un Poder Legislativo verdaderamente comprometido con este importante tema. El modelo de Parlamento Abierto representa un modelo de colaboración para lograr una representación moderna. La representación moderna implica vinculación con diferentes sectores de la sociedad civil. Por ello, este modo implica mucho más que mencionar estas palabras en nuestras reuniones de comisiones. Es mucho más que organizar foros. Es un compromiso que debe de asumir con seriedad para propiciar la participación ciudadana como mecanismo para fortalecer la confianza en este Congreso. Es corresponsabilidad a lo largo del proceso de creación de normas, sumando el trabajo de diputadas, diputados y actores sociales para crear gobernanza legislativa. Tener un Parlamento Abierto es tarea de todos los que trabajamos en este Poder Legislativo. No será fácil, pero tenemos la voluntad política de lograrlo en breve y por ello es que en nombre de quienes integramos este Poder Legislativo celebro la firma de este importante convenio para contar con el apoyo del NDI en México. Maestra Miriam Keila González, es un honor contar el día de hoy con su presencia y seguramente este convenio dará excelentes resultados para Quintana Roo. El Congreso del Estado trabaja junto con el NDI para el fortalecimiento, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la ética y probidad, pilares del Parlamento Abierto que tendremos presentes de ahora en adelante. Finalizaré citando una frase que se encuentra en la obra de Parlamento Abierto Logros y Retos, coordinado por Eduardo Bojorquez. La habilidad de los ciudadanos de entrar en contacto con los representantes que ellos eligen y hacerles rendir cuentas es crucial para la salud de un sistema político. Y ahí la gran importancia de contar con un Parlamento Abierto y el convenio que hoy materializaremos. Muchas gracias. Bonito día. Muchísimas gracias, diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Gracias.